En la actualidad, hasta el mes de julio, tan solo el municipio ha girado más de 600 millones de pesos a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor, y hasta el momento, la comunidad sigue a la espera de programas de inversión en proyectos ambientales. Según el reporte de la Secretaría de Hacienda, en el mes de enero se giraron a Corponor 221 millones 399 mil 500 pesos. En el mes de febrero, 557 millones 102 mil 800 pesos. En el mes de marzo, 120 millones 849 mil 600 pesos. En abril, 64 millones 391 mil 300 pesos. En el mes de mayo, 55 millones 414 mil 200 pesos. En el mes de junio, 41 millones 52 mil 500 pesos. En julio, 51 millones 481 mil 800 pesos. Para el 2019, se proyectaron un giro por más de 1.200 millones de pesos. Por lo tanto, la comunidad continúa esperando obras de gran importancia ambiental en Ocaña por parte de la Corporación.